Lo que pasa en la Argentina provoca el desaliento de toda la gente, permanentemente, porque la verdad que hoy el tema de referencia iba a ser lo que tiene que ver con el aumento de tarifas del mes de agosto, que es enorme, sigue el ajuste, la posibilidad de no causar económicamente la salida de un país donde el propio Presidente de la Nación, después de muchas demoras, admite que va a haber un 30% de inflación, pero que en dos o tres años se va a llegar a un dígito cuando te dicen primero que está todo bien, que vamos a salir, que viene el semestre, una serie de cuestiones para después terminar en el desaliento de que todo siempre es para adelante, dentro de dos o tres años vamos a estar mejor. Y el otro, lo que justo sale, quizás con alguna ayuda de la justicia, pero cuestiones que queda ensombrecido también todo este ajuste del cual se habla en las tarifas, con las denuncias de un chofer y de otras personas que estuvieron ligados a funcionarios del gobierno anterior, del kirchnerismo, donde intervienen las coimas y el reparto de bolsos de dinero y todo esto en el marco también de la situación, de la citación, quiero decir, judicial que se le hace a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para agosto, para este mes de agosto. Todo en el marco de este desaliento, todo cada vez peor, todo sin salida, todo se repite. Por un lado el ajuste eterno, por el otro la corrupción eterna. En esta corrupción también, si bien ha sido, por supuesto, el patrimonio desde lo que tiene que ver con la aparición de estos bolsos y esta mano ejecutora del funcionario del gobierno anterior, también estuvieron economistas y empresarios que también siempre participan en este gobierno y van a seguir participando en los futuros gobiernos que vienen. Mientras tanto el ajuste no hay consuelo, mientras tanto el sueldo sigue bajándose, los docentes siguen en una situación de lucha y de no poder encontrar el porcentaje de aumento que corresponde con funcionarios que equiparan esta cuestión y politizan esta cuestión, hablando de Cetera, que Cetera es peor que Luis de Lía y todo tiende a la polarización. Porque por un lado, de lo único que se habla es finalmente del gobierno de Macri y del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto confluye en una fórmula fatal de la cual los argentinos no podemos hacer nunca.